Hola amigos, soy Poncho Game y les traigo un nuevo video, en el cual diré lo que nos decían de niños sobre Dragon Ball, por las imágenes o por lo que alguien nos contaba. Ya que estábamos demasiados chicos y nos creíamos todo lo que veíamos, o llegábamos a escuchar por amigos o primos que solo nos mentían, al igual que los fans y sus creaciones que nos ilusionaban un poco más. ¿A poco no? Algunas veces ustedes no llegaron a creer varias cosas fans en ver que dicen, wow, ya quiero ver esa transformación en la tele o ya quiero ver esa película. Bueno comencemos con el video, acompáñenme a verlo. En el mundo Dragon Ball, muchos quieren a Bellita por su forma orgullosa, por cómo pelea o sus frases típicas. Pero Goku se lleva a más fans, por ser muy poderoso, generoso, gracioso y bobo a la vez. Por este favoritismo nos hicieron creer, que Goku alcanzaría más fases después del fase 4, haciéndonos muchas ilusiones de una nueva serie, los que estaban adentro del mundo de internet sabían que era Dragon Ball A, quiere decir puro fans de ver, pero los que solo escuchaban y no contaban con internet, si pensábamos que esos personajes existían en alguna nueva serie. Por ejemplos, este según era Goku fase 5, y fue emblemática esta imagen en Google, ya que ese color gris se veía muy bien y hacía ver poderoso al personaje. Después nos mostraron a Goku fase 6 pero solo con pequeños cambios, ya que el cabello seguía del mismo color y solo, cambiaban los ojos a color rojos. Este es Goku fase 7, tiene una forma muy grotesca y con un gran cambio físico ya que el cuerpo, estaba lleno de pelaje como el fase 4, pero de color gris y con apariencia de un gorila, se veía muy impactante en esos tiempos. Luego salió este Goku fase 8 con cabello azul y ojos verdes, que la verdad ese era idéntico al Super Saiyan Green fase 3, pero en otros tonos de color, así que no me impactó mucho. Goku fase 9, este la verdad me encantó en aquellos tiempos ya que se veía muy malvado, y con un traje diferente al usual, y con esos cabellos negros que parecían cuernos, el personaje se veía muy prometedor. Este Goku fase 10 que ya la verdad parecía pulpo y con nada de ingenio, en el cual provocó que dijera esto no es para nada verdad, nos timaron por mucho tiempo los fans en ver. Y como personaje extra en Goku, sacaron la fusión de Goku con Superman, que se veía guau, pero ya no era creíble ya que son de diferentes mundos, era muy claro que era una creación más. Y como olvidar, las fusiones más sobresalientes que sacaron en esa época. Les muestro las imágenes rápidamente amigos. Cell, Freezer, Yanenba, Majin Bull, el papá de Freezer, Goku Vegeta, Trunks Bottles, y hasta el poderoso Yamcha tenía su propia fusión jajaja. Para mi esas fueron las fusiones más enigmáticas de esos tiempos. Las fases de Goku las puse según como me acuerdo, salieron por esos tiempos del 2006 creo. Y como olvidar una de las grandes toreadas más recientes. La resurrección de Cell. Este post se hizo viral en Facebook, pero se veía más que fake. Cuando la vi me meaba de la risa, pero como buen amigo, les dije a mis cuates que era falso, ya que muchos se la creyeron y andaban diciendo, que ya iba a salir una nueva película de Goku. Ya para terminar, cuando yo tenía 12 años, en el 2007 más o menos, oí la historia de que Goku y Vegeta luchaban contra Freezer en modo Dios. Ya que en fase 4, no podían ganarle y luego se fusionaban en modo Dios para convertirse en Peguito. Ya que Freezer era demasiado fuerte, pero como siempre Goku y Vegeta, desperdiciaban el tiempo de la fusión en juegos. Haciendo que Goku utilizara su última carta, la Genkidama, con la cual derrotaban a Freezer. Quedé super emocionado con esa historia jajaja, pero bueno quien diría que esas mentiras más o menos se hicieran verdad hoy en día, con Goku, Reirita, también un Reirito en modo Dios y Freezer resucitado, Toriyama nos ha cumplido varios sueños en el anime. Deberían comprender que éramos muy pequeños, y solíamos creernos todo eso y más viendo imágenes en internet amigos. Bueno muchas gracias, se despide su amigo Poncho Game, y espero les haya gustado y se suscriban para seguir con esto en el canal, hasta pronto.